Es la última vuelta del pequeño gran premio de Springfield. Y la situación está más apretada que el collar de un corgi real al dirigirse a la curva Chico de Manteca. ¡Hay un contacto! Las cosas serán difíciles para la estrella en ascenso de la Fórmula Kart 1. La Fórmula 1 para niños. Lisa Simpson. ¡Simpson hace trompos! ¡Miren esa helada calma! ¡Claramente este dínamo preadolescente jamás ha sentido un ápice de inquietud en ningún vehículo! Dos meses antes. ¡Papá! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de los Simpsons capítulos nuevos de la temporada 35. Así que espero que se encuentren muy bien. Vamos a quitar la pausa y vamos a empezar a ver ese capítulo nuevo. ¡Papá! ¡Vas a golpear el camellón! ¿Qué es parte del plan? ¡Papá! ¡Barte, entrenamiento de soccer! ¡Ya llegaste! ¡Gol! ¿Ya vieron? Eso sí es conducir, ¿eh? No que Lisa que hay profesionalismo. ¡Papá, por favor! ¡No tienes que apresurarte así! ¿Te me cierras? ¡Haré lo mismo, baboso! ¡Ay, no se te cerró! ¡Viva el soccer! ¡Harré! ¡Espero que te gusten los frenos porque hoy es lo que vas a comer, chulada! ¡Papá! ¡Alto! ¡No! ¡Prenes! ¡Hazte! ¡Predutor de velocidad! ¡Tomaremos algo de aire! ¡Terapia infantil! ¡Temores cerebrales! ¡Ey, pero se estacionó muy bien, eh! Y estaban bien cerrados los espacios, o sea... ¡Ay! ¡No me gusta llegar antes! Señor y señora Simpson... ¿Por qué será que llegaste antes? ¿No será porque manejaste como un loco para eso llegaste antes? Como sabrán, Lisa está sintiendo una falta de control, lo que empeora su ansiedad generalizada. ¡Lo sé, sé! ¡Su ojo! ¡Pobrecilla! ¿Por qué está empeorando? Su tic cambió de ojo. Antes era el derecho. ¿A dónde irá después? ¡Mamá! ¿Tienes que hacer eso ahora? Dejo cuando me preocupo. March es la preocupona designada de la familia, lo que me libera para ser el padre cool. Además, consigo ropa elegante. March hizo esto cuando March se tragó una batería de 9 voltios y la rastré con un detector de metales. Bueno. Lo cité a ambos este día porque Lisa tuvo un importante avance en su última sesión. ¡Oh! ¡Eso es maravilloso! Doctora, se lo agradezco mucho. ¡Esto es un gran alivio! ¡Oh, Lisa! Sin importar la causa de tu ansiedad, haremos lo que sea para eliminarla. Bueno, señor Simpson, es su forma de conducir. ¿Qué acaba de decir sobre mí? Tiene cara de que le va a gritar yo en feo, le va a gritar yo en feo. Bueno, papá, ¿sabes? Puede ser un poco agresivo detrás del volante. ¡Conduzco a la velocidad del tránsito! Al menos escucha a la doctora. Lenny cree que conduzco bien. ¡Todo es siempre mi culpa! Yo también puedo juzgarla. Yo digo que usted es una terrible conductora. ¡Soy mucho más rápido que usted! Doctora, lamento mucho. Bueno, pues tan solo se puede arreglar si Homero no lleva a los niños y solamente los lleva a March. Y ya, asunto arreglado. ¿Yo qué? Asunto arreglado. ¡Qué atrevimiento poner esas ideas en la cabeza de mi hija! Señor Simpson, ¿podríamos continuar esta conversación cuando no esté conduciendo? ¡Rebásame! ¡Rebásame! Oiga, ¿acaba de volcarse? ¡Yo no soy el que está siendo juzgado! Tu juicio es en dos semanas. ¡Hola, doctora! Me está yendo bien con Rafa. Ya podemos tener papel aluminio en casa nuevamente. Luego hablamos con calma. O sea, muy normal. ¿Chocó? ¿Chocó? ¿Chocó con videollamada? Claro que sí. Doctora, ¿qué podemos hacer? Bueno, tengo una idea. ¡Exclínica de electrochoques! Aquí, practicamos la terapia de inmersión. Exponemos a los pacientes a sus fobias para que su respuesta habitual se reduzca con el tiempo. ¡Ay! ¡Monstruos! ¡Son monstruos! ¿Así que él le teme a los gérmenes en los retretes? No, él le teme al pollo rostizado. ¿Y por qué el retrete? ¿Pudieron haberlo puesto en un plato, verdad? Sí, sí. O el retrete es por si cuando lo esté comiendo de tanto temor, pues le dé diarrea y le dan ganas de ir al baño y ya lo tiene al lado. ¿Podemos usar este tratamiento para que te sientas cómoda en un auto? ¿Te ayudaría a superar tus otras ansiedades? Sí, doctora. Haré lo que sea necesario. Bueno, te lo advierto. No será divertido. Divertilante. ¡Sé divertido para entrar! Al conducir un go-kart, aprendes a tener el control en tu relación con los vehículos de motor. ¡No quiero conducir! ¡Précieteme más píldoras! ¡Ay, yo no quiero píldoras! ¡No me hacen sentir nada! ¡Mi habitación nunca estuvo más limpia, pero jamás me río! ¡Ay, calma en eso! ¡El sonido del césped que crece es fuerte! ¡Lisa, ya tienes que controlarte! No, más píldoras, ya no, no, doctora, no. Se nos está volviendo loca la Lisa, se nos está volviendo loca. Con razón siempre hace lo que hace. Espira y acelera un poco. ¡No, no haré esto! ¡Mi piel lo dice! ¡Ah! ¡Ve, pude dañar un neumático! ¿El neumático qué tiene que ver? Tú solo conduces y ya, no son tus cosas. ¡Me voy de aquí! ¡Llevaré esto al área de salida! ¡Oh, no estuvo tan mal! ¡Sebe! Podemos intentar otros enfoques. Se inventan terapias todo el tiempo. Esperaba que esto funcionara. ¡Funciona! ¡Voltean para atrás, hombre, señoras! ¡Por fin tengo el control! ¡Doctora, la curó! No nos gusta la palabra curar. ¡Sí! Pero sí la palabra milagro. ¡Jújoo! No, qué bonito, qué bonito son los bocados. ¡Humberto Schwarzfeld es tercero! ¡Corta esa curva mejor que su madre! ¡Corta la corteza de sus sandwichotes de huevo y perro! ¡La velocidad! ¡Podría llegar a los 48 kilómetros por hora! ¡El drama! ¡Un pequeño error es una cita para jugar con el desastre! ¡El nepotismo! ¡Sin supervisión! ¡Fórmula 1 para niños! ¡Karts de trueno! Episodio 5 ¡Lisa, pies de plomo! Después de dominar las carreras locales, Lisa Simpson hará su debut en la fórmula para niños. El principal circuito internacional para go-karts. Por primera vez, los aficionados de todo el mundo podrán presenciar la seguridad y nervios de acero de Lisa en la pista. Yo ya quiero estar... No, ahora Lisa va a ser la que conduzca como loca, claro que sí, en un walker. Para mí no se trata de ganar o perder, sino de control. Yo era un manojo de preocupación y ansiedad. En la pista, el mundo va muy rápido. Pero yo tengo el mando total. La tranquilidad en el centro del poder. ¡Lo tengo siempre! El otro día, tuve mi primer nueve en una prueba. ¡No importa! ¡Oh, oh! ¿Se me permite hacer eso? ¿Perderé más puntos? ¿Alguien tiene cinta? Lisa es muy... Lo bueno que ya nos preocupó, Ana, ¿eh? Lo bueno que ya no le importa nada. Buena en su trabajo de conducir dando vueltas y vueltas. Su firme desempeño hace que todos pregunten, ¿de dónde viene este intrépido fenómeno? ¿Es hija de algún magnate griego? ¿Será porque también Homero maneja como un loco? ¿Puede ser eso? De ahí le sacó. De ahí le sacó. O la hija de un magnate holandés de navieras. ¿De qué nacionalidad es el magnate de quien esta niña es hija? Lo cierto es que ella es de un oscuro páramo de las carreras llamado, y espero pronunciarlo correctamente, esterados hundidos. Su madre es un ama de casa sin fortuna familiar, ni un acaudalado esposo muerto. Su patética existencia salpicada solamente con leves y ocasionales victorias. ¡Lo encontré! Una vida desperdiciada. ¿Qué criticón? ¿Qué criticón eres, amiguito? ¿Qué te importa a ti, eh? Padre de Lisa, un hombre calvo, simplón, con obesidad mórbida y parásito de la sociedad, ha sido sentenciado a servicio comunitario por el cargo de conducir imprudentemente. ¿Voy a verme bien en este programa? Pues no veo cómo. Y a pesar de su humilde crianza, Lisa Simpson parece destinada a la gloria internacional en la temporada de carreras para niños de este otoño, que por coincidencia tendrá lugar en su ciudad natal de Springfield. Nos alegra dar la bienvenida a estos ricos niños corredores y a sus atractivas mamás trofeo. ¡Muñecas! Los equipos de carreras europeos han llegado a Springfield y, como siempre, el equipo a vencer es el equipo de Italia, Duché. Su carisma... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Como Chele? ¿O cómo dicen los italianos? Mática estrella es Paolo Paoletti, hijo del magnate de tiendas deportivas Fila Fendi Paoletti, con el número 7 del car Tylenol para niños. Estados Unidos es un país maravilosamente puerco, con muchas armas y muchas montañeses y programas tontos de televisión sobre Chicago. Los incendios, la policía, el hombre viejito canoso que hace el pollo asqueroso. ¡Oh, Paolo los ama! Es un revés a su estilo de vida de alta sociedad. Paolo y los otros corredores europeos deben asistir a la escuela pública, bajo el ojo vigilante de burócratas fracasados y sin cara. Yo tengo cara. Aunque esos chicos sean imposiblemente ricos, creo que se adaptarán. No lo hicieron. ¿Cómo lo sabe? No ha pasado aún. Pero entonces sucedió... Oigan, yo pedí vitelo a la cápher. ¿Ma qué es esta cosa? Salchichas con frijoles. ¿Por qué detesta la mía boca? Miren a ese triste muchacho extranjero. Solo necesita que alguien normal lo aborde y se aproveche de él. Y le quite su dinero, obviamente, ¿verdad? Interesadillo el bar. Interesadillo... ¿Hay algún problema aquí? Cuesta horrenda dona. Rectángulo trata de envenenar a Paolo. Seca tus ojos, Pinocho. Yo soy el que bate el chocolate en este lugar. Aunque te costaría un dinerillo. Lo que sea necesario, te daré uno de cada color. Morado, azul, verde, morado de nuevo. ¿Cómo se los avienta? ¿Cómo se los avienta? Que cuesta, Alicia. ¡Por fin! ¡Alguien en el establecimiento con ochento! Bartolomeo, haces molto felice a Paolo. Ya eres equipo duce. Así que te lo compensaré. A Bartolomeo salió bien, ¿eh? Dinerito. Money, 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 money. Money. Supo aprovechar la situación, ¿eh? Competidores. Le dio lo que querían a cambio de dinero. Eso no es ser interesado. Es ser emprendedor. Ándale. Enciendan sus motores. No puedo creerlo. La primera carrera internacional de Gokarse, mi hija. ¿Te pusiste protector solar? Tengo un traje a prueba de fuego. Oh, tu padre está aquí. Terminó con su servicio comunitario. ¡Por fin me verá correr! No dejaría de ver a mi pequeña Danica Patrick por todos los caramelos de la piñata. Los niños no revisan las patas. La cara de Lisa. What the fuck? ¿Esta es la cara de Lisa? Ya, cariño. Sé que va rápido, pero estoy seguro de que Lisa está a salvo. No hay de qué preocuparse. No estoy preocupada. No juegues. Tienes que estar preocupada. No. He visto correr a Lisa doce veces y es muy buena. Y está a salvo. Pero tú eres la preocupona designada de la familia. Si no estás preocupada, es que hay un vacío de preocupación que tengo que llenar. ¿Después me pedirás hacer el aseo? No puede ser. Mira lo rápido que corre. Estoy inquieta en absoluto. Entonces, yo estoy inquieto al máximo. Necesito el estambre de tensión. Relájate, Homero. Está ganando. Eso quiere decir que va más rápido que los demás. ¿Qué estoy tejiendo? Son cubiertas para palos de golf. Ganó el primer lugar. ¿Ya vieron? Le ganó a ese riquillo fanfarrón. Tu rutina de dulces sueños. Aquí están tus ositos de terror de noche y pondré la luz nocturna en espantacocos. Papá, no necesito todo esto. Ya no siento ansiedad. Todo es gracias a tu ayuda. ¿A mí? ¿A él? Tu forma horrible de conducir me hizo enfrentar mis temores y empezar a correr go-karts. Esto es por ti. Sí. Es mi culpa. Todo es por mí. ¡Solvia! ¡Listo, Mario! ¡Gracias a mi papá! ¡Arriesgo la mía beta! Y yo soy una visión en sueños de Milhouse. ¡Soy yo, Wario! Mi fallida paternitud llevó a la tuya perdición. ¡Bomba de traumare! ¡Soy yo, Wario! ¡Todo es mi culpa! ¡Qué soñitos! ¡Ey, parte en una fiesta y ya está la onda, el amigo! ¡Está la onda! ¡Está la onda! ¡Paolo! ¿Te gusta esta vibra? ¿No hay suficientes bajos? ¿O hay demasiados? ¿Menos bajos te va a costar? ¿Es en la escuela o dónde es? Sí, o de botellas de ketchup. Lo haces igual que en Milano, excepto que aquí todos son gordos y feos. Bartolucci, te amo. ¡Toma más dinero! Discúlpeme, señorito Spaghetti. Hay alguien en la puerta. No está en la lista. Y dice, Ser, que dice que es el director. Dice... Yo soy el director. Bart Simpson, necesito verte en mi oficina. ¿Qué es esta? Bartísimo, este hombre con corbata de poliéster me puso triste. Déjamelo a mí. Seymour, ¿por qué no se toma la tarde libre? Tome, pida que roten los neumáticos de su mamá. Es mejor que no sea un eufemismo, jovencito. Directora Skinner, necesito ayuda con el obituario para el hámster de la clase. Lo correcto es decir, murió por suicidio o de suicidio. Miren todos, es mi archirribale. Ah, disfruta tu única victoria. Solo eres y lobo en la sartén. Y ozono la ternera empanizada en la sartén. Paolo estará en el centro del cuestopodio de nuevo. Estoy segura de eso. Eres un gran piloto. No, es como se burla de mí. Bart. Como que no le importaba, así como de, qué bueno, amigo, ahí te veo, que gana el mejor, bravo, así como que, no me importa, amigo. Detesto a ella y a su familia. Di cosas crueles sobre esta niña para que esté de acuerdo con ellas. Bueno, yo no la conozco, pero puedo notar que es la hija de medio, besa animales, edita Wikipedia y eructa brócoli y gases de tofu y no hace la tarea de su hermano ni por euros. Y aún así, esta ragazza, con quien no tienes conexión, me derrota Bart. El mío dedo obeso, está cansado de hacer esto. Aceite de oliva extra virgen. Eso es, uff. ¿Por qué haces eso? O sea, rarito. ¿What? ¡Ya voy, mamá! ¿Estos raros? ¡No puedo dejarte ir! ¡Correr es peligroso! ¡Papá, tranquilo! Pero anoche soñé que yo era Wario y te bombardeaba en el camino arco iris hasta matarte. No estoy en peligro solo porque soñaste un montón de locuras de Mario Kart. ¿Qué es Mario Kart? ¡Ya me voy a la carrera! ¡Mi trabajo es mantenerte a salvo! ¡Nunca te importó eso cuando conducías como loco! Bueno, a través del milagro de la terapia, ahora estoy en el asiento del conductor y lo estoy disfrutando y es cuando te interesas en mi seguridad. Un resumen perfecto. ¿Te quedarás en casa? ¡No! ¡Yo tengo el control! ¡Marche! ¡Deténla! ¡Me va a matar de la preocupación! Y yo estoy más relajada que nunca. ¡Mamá! ¿Puedo conducir? ¡Claro! ¡Inténtalo! ¡Bien normal! ¡Mamá! Tengo 10 años, no alcanzo el volante, ni veo para el frente. ¿Puedo conducir? ¡Claro que sí, hija! ¡Claro! Marjorie, siento que estás consumiendo algo que te tienen tan relajada. Creo que es eso. Está, está... Quemándole unas patillas al diablo para mantenerse... ¡Claro que sí, hija! ¡Yo ando volando! ¡Muy alto! ¡Para mantenerse bien relajada! ¡Ay, mira! Está en la calle. Mira la temporada de go-karts para niños en el circuito de dos millas alrededor de Springfield. Una triste ruina que fue sede de la próspera industria manufacturera de borlas de pezón. Papá, preocupado por mi seguridad. ¿Recuerdas que en un terremoto salió corriendo y me dejó en la cuna? ¡Tú tuviste que regresar a salvarme! ¡Ay, hija! Tu padre no está acostumbrado a ser el que está nervioso. Solo quiere lo mejor para sí mismo. Gracias por tu ayuda, Vipen. Pequeño demonio, sé que Paolo no puede correr sin su arma secreta. ¡Andeamos! Helado. ¿Su arma secreta es el helado? Ah, Bart. Recordaste que a Paolo le gusta el chelato. Después de repetirte y repetirte que me gusta el chelato. Tú eres el mío fratello de otra mamma mía. Oh, tú debes ser el nuevo amigo italiano de Bart. Suerte en la carrera. Úsala para vencer a la hermana de Bart. ¡Oh! ¿Bart Simpson? ¿Eres fratello de Lisa Simpson? Ah, ah, bueno, eh, solo de sangre. ¡Traditore! No, no, per favore, ti prego, sono tuo amigo. Tu mente a Paolo. Que la ragazza es pazzatura per me, spazzatura. No te amo, debes creer, mi fiajo. Se llanto comencele, come dice, europassura. E no lo dimensiero mai, farei qualcosa per il mio, Paolo. Te compro les vale tu tijordi de la settimana. La tuya fiesta en tu mamá. Perdón, me quería meter en la discusión. En una calcilla. Va, rompes el mío cuore como un palito de pan. O sea, ¿el qué culpa tiene de ser hermano de Lisa? Ninguna. Al menos lo llevaron en Ferrari a la casa, tan siquiera a su último viaje. Bueno, en Ferrari. ¿O la carrera? Estoy preocupado por Lisa, mi única hija. Está Maggie. Está corriendo como cohete en un automóvil mortal. ¿Por qué a nadie le interesa la seguridad de Lisa? Ella está bien, ¿ves? Esa es la primera posición, Lisa Simpson. Vamos a ir nueviendo la iniciativa. ¡Qué vértigo! ¿Qué es iniciativa? ¿Por qué la tiene? ¿Es seguro? Estúpido equipo duché. Esos idiotas no me borraron de su cadena de textos. Sabotallo. Sabotallo. Uh, ¿es un delicioso jamón con especias? Sabotaje. Significa que sabotearon el cartel, Lisa. Ay, no. Sabía que estaba en peligro. Mi sobrereacción está... Reaccionando. Es la última vuelta del pequeño gran premio de Springfield. La situación está más apretada que el collar de un Korgi real al dirigirse a la curva chico de manteca. Perfecto equipo duché. Aflojaron todas las tuercas en el auto de Lisa. ¡Puf! ¡Hay un contacto! En la tormenta, soy la calma en el centro. ¿Por qué no se suelta el suyo neumático? Sabotallo consumado. Bien. Me falta un neumático. No tengo frenos. Tengo el control. Ya no. Ahora no tengo el control. Pero estoy calmada. ¡Wow! Tengo una gran terapeuta. ¡Lisa va a morir! March, aprendí la lección. Tenía razón. Lisa no está a salvo. ¡Ah! ¡Sabotallo! ¡Papá! Descuida, hija. Voy a sacarte de este lío tal como te metí en este lío. ¡Conduciendo como un demente! ¡Quédate detrás de mí! ¡Ah! ¡Me estás remolcando! ¡Pero ahora te remolco con amor, mi vida! ¡Ah! ¡He perdido! ¡Este deporte es en ascenso! ¿Cómo es que ganó? ¿Cómo es que perdió? Si iban casi al parejo y Lisa no tenía una rueda. ¿Cómo es que ganó? ¿Cómo es que ganó Lisa? Ahora me retiraré en Ibiza. A una vida tranquila. Como un DJ en una playa. ¡Puff! ¡Puff! ¿Cómo es que ganó Lisa? Pregunta... ¡Papá! ¡Qué porra! ¡Gracias! ¡Me hiciste sentir segura! ¡Y siempre lo haré! ¡Oh! ¡Hiciste sentir... ¡Glaro! Estaban en peligro ahí en medio. Hicieron que todos se volcaran, amigos. Vamos a continuar con el siguiente capítulo porque están buenos. Están buenos. ¡Ahora veremos parte de mamá y papá! Capítulo viejito. ¿Por qué no? Porque también me encantan. Una cerveza en un coco y la bebes, sí, señor. Una cerveza en un coco y la lata ya se fue. ¡Homero! Y la lata ya se fue. ¡He dicho, Homero! Y la lata ya se fue. ¡Marcho! ¡Una cerveza! Homero, muchos hombres dedican el sábado para hacer cosas en su casa. ¿Tú por qué no? ¡Marcho! Soy distinto a otros hombres. Por eso compras mis pantalones en una tienda especial. Hablo en serio. Jamás terminaste de pintar la cochera. Empezar aquí mañana. Al menos podías sacar la serpiente del piano. ¡Perfecto! ¿Por qué? Se toca muy bien. Música gratis. Aprovechen. ¡Ecto! Dejaré todo lo que estoy haciendo solo por ti. Pero tendrás que vivir con el remordimiento de arruinar mi sábado. ¿Podrías vivir con eso, March? ¿Eh? ¿Podrías? ¡Sí! ¿Qué? ¡Me lleva! ¡Dios! Dejaratería de mamá y papá, subsidiaria de Dinámica Global. No sé por qué pensé que iba a decir. Me lleva a la Frey, así. Disculpe, tengo preguntas para papá. Soy yo. ¿Tú eres papá? No te ofendas, pero yo podría patearte el trasero. Oye, déjame en paz. Solo estoy trabajando aquí porque trato de salir con mamá. Oye, papá. Planeo algunas reparaciones en casa y necesito un par de cortapernos o cortalambre o algo parecido para cortar el candado de mi caja para herramienta. Pasillo uno junto al veneno para gatos. Edna, mira. Una luz tenue podría aumentar el romance en nuestro nido de amor. ¿Te refieres al armario de limpieza? ¡Oh! ¿Qué te pasa, Edna? Últimamente solo dices A a todo. Porque A se enfadó de ti y A quiere a otro. Quiero un bebé. Ahora. Ah, quiero un bebé. ¿Por qué no continuamos con esto en artículos para oficina? La Suiduk Macari. Me conocen como Chip, el inteligente ayudante de la famosa serie Herramientas en Casa. ¡Un hombre congelantal! Pero hoy estoy aquí como una herramienta de la Corporación Dinámica Global. Instalar su propio asador es tan sencillo como colocar una pajarera o una piscina de tamaño olímpico. En resumen, es muy fácil. Si no les gusta el pollo... ¡No, no! ¡Me fascina el pollo! Puede ser un jabalí... ...o un pez espada... ...o un hipopótamo. ¡Hipopótamo! El delantal de corazones no va incluido. Al tronar los dedos, la comida podría no aparecer. ¿Qué me dices, Bart? ¿Te gustaría tener un asador en el patio? ¿Puedo quemar evidencias en él? ¡Ay, qué buena idea tuviste! ¡Ay, no fue tan difícil, ¿verdad, cielo? ¡Papá, necesito descansar un poco! De acuerdo. ¿Y según Homero iba por un DC para romper los candados y terminó comprando un asadón? Linda, papá se encargará de lo demás. ¡Ay, sí! ¡Es una belleza! ¡Oh! Bueno, no importa. ¡Au! ¡Torpeliza! Tengo que darme prisa. ¡El cemento se está secando! Muy bien, veamos. ¡Ay, helado y castellano se arruñó! ¡Adebo leer las instrucciones en francés! ¿De grill? ¿Qué rayos es eso? ¡Ay, por favor, embona! ¡Sí, tú! ¡Tú aquí! ¡Eso! ¡Tú aquí! ¡Y tú! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es un hermoso asador! ¿Por qué el mío no se ve así? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? ¿Por qué debo fracasar en todas las incursiones de albañilería? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo va el proyecto de tu padre? Creo que ya casi termina. ¡Ah! Sí, ya terminó. Qué bonito asadón, ¿eh? Qué bonito asadón. Quisiera devolver este equipo. Todas las devoluciones deben venir dentro de una caja acompañadas por la nota de compra. Bien, si siguen la luz de la linterna verán que la nota se encuentra aquí y aquí. Los elementos de la caja están aquí y aquí y tal vez aquí. Lo siento. No me gané este casco autorizando devoluciones. Juguetes para los pobres. ¡No me gané! Un segundo, Santa Claus. Ese depósito es solo para juguetes. Sí, por supuesto. A cualquier niño le fascinaría tener este... ...centro de actividades. Les enseña mientras aprenden. Sí, un buen intento, San Nicolás. Ahora largo de aquí, Chris Kingle. ¿Pu-pu? ¿Ya me oíste, Papá Noel? Eh... ¿Qué tienen ahí? Uno bambino involto. Muy normal. A ellos no les dijo nada, ¿verdad? ¿Verdad? Jamás me libraré de él. Me seguiré hasta el fin del mundo. ¡Oh! ¿O hasta que se te rompa la defensa? ¡Oso! ¡Se desprendió la defensa! ¡No tuve la culpa! ¡Acto de Dios! ¡Acto de Dios! ¡Acto de Dios! ¡Oh, oh! ¡Ah, madre mía! ¡Afeito mis hombros! ¡Y todo mi cuerpo y ella! Homero, alguien te busca. Quieren hablar contigo acerca de un accidente. ¡Lleva a los niños atrás! ¡Yo me encargo de esto! Señor Simpson, me parece que algo que le pertenece se golpeó ayer mi auto. ¡Así demuéstralo! Ahí está. Tiene tu placa. Esa es su matrícula. ¿No es así? Soltero y apuesto. ¡Oh! Soltero y apuesto. Y dice... Y tiene una marcha y como cuatro hijos. ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Adelante, demándeme! ¡Todos lo hacen! ¡El convenio promedio es de 68 mil dólares! ¡No estoy aquí para demandarlo! Mi nombre es Astrid Weller y tengo una galería y me fascinaría exhibir su obra de arte. ¿Te refieres a este montón de basura? Eso no es arte. Es solo un asador que me volvió loco. ¡No es así! ¡No es así! ¡Estúpido! ¡Elefanto! Ah, el arte no son solo hermosas imágenes. Es la emoción de la expresión del ser humano. En su caso, la ira. Ah, ya entiendo, señora. ¿Todo está en orden? Me preocupé al no escuchar disparos. Esta señora dice que soy artista. ¿Tú? ¿Un artista? La obra de su esposo es lo que llamamos arte externo. Puede ser... ¿Arte extremo? ¿Podría decirse? Porque... ¡Qué buenos madras sucedió ahí! ...creado por un paciente psiquiátrico, un campesino o un chimpancé. ¡Ah! En la preparatoria fui elegido como un futuro paciente psiquiátrico, campesino o chimpancé. Pues, debe sentirse muy emocionado. Porque el arte externo está de moda. Será mejor que compartan la emoción. ¿Entiendes tú? Dentro, arte externo. El lugar al estilo americano. Papá, mástica con la boca cerrada. Estás partiendo el misticismo. Dice, a los grandes artistas les fascina la comida gratuita. Mira, Jasper Jones. Si abres la boca, te mataré. Es bien normal robándose la comida. Mejor que lleve un plato. Digo, mejor que lleve un topper. Mejor lleve un topper, amigo. Y ya le echas a tu toppercito y se va a tu casa calientita. Mejor, ¿no? No sé. Estudié arte durante años, pero no logro entender esto. Parece que alguien está celosa. No es cierto. Solo que no comprendo cómo pueden pagar cientos de dólares por algo que un campesino sacó de la basura. Estudié durante años como para poder cruzarla cerca de este cementerio de chatarra. Para luego descubrir que la oreja estaba abierta. Smithers, creo que estoy enamorado. Sí. De esta escultura. Señor, es de Homero Simpson. No creo que le interese comprarla. Smithers, hace años perdí la oportunidad de comprar el Guernica de Picasso por una canción. Por suerte, esa canción era Blanca Navidad y al quedarme con ella gané miles de millones. Además, me fascina esa horrible cosa. Señora, me la llevo. Te felicito. O sea, compró Blanca Navidad la canción que todo... Imagínate los dueños de... El dueño de Navidad o Feliz Cumpleaños. La canción... El dueño de esa canción será riquísimo. Bueno, aunque siento que ya es pública, pues, pero en su momento... Eres un artista profesional. ¡Millones! ¡Mira, Marge! ¡Mi primera venta! ¡Para que aprendas, Jasper Jones! ¿Eh? Ah, con que por él es que desaparecen los retratas en las casas cuando uno hace las fiestas. ¿A dónde vas con esa basura? Voy a ser artista externo. Así podré convertir todas estas tarjetas de béisbol, recuerdos de Disney y antigüedades en algo valioso. Homero, me complace que hayas vendido tu escultura. Pero ¿no crees que podría ser solo un milagro? Siempre he tenido interés por el arte. Desde mi época de colegial en que pinté varios retratos de Ringo Starr. ¡Es mi vida la que estás describiendo! Creo poder describir mi propia vida, Marge. Astrid dijo que la clave de mi arte es la ira. Pero ya me conocen. Soy muy pacífico. Así que les doy permiso de que me enfurezcan. ¡Ya, denme lo que tienen! Bien, si te sirve de algo. Mamá descubrió que su anillo de compromiso está hecho de caramelo. Dio resultado, denme más. Voy a reprobar matemáticas y me siento un tanto atraído por Milhouse. ¿Por qué? Eso sí da coraje. Por Milhouse. Bart. ¡Maldito Joto! ¡Ay, no! Mi representante y ellos son mis aspiradores. Hunter, Kioto y Cecil Hampstead. Cecil, Cecil. Así que ustedes son la decadencia europea. ¿Cómo les va a ustedes por allá, eh? Ah, si he de ser sincero, estamos navegando en un océano de lujo decadente y sexo sin sentido. Ajá, ¿y dónde dice que se encuentra ese océano? Regresaré a mi hotel para practicar mis maniarismos afectados para mañana. Bonsoir. ¿Cuánto te debemos, Moe? Nada, solo regálame un boceto invaluable con un certificado de autenticidad. ¡Ay, muchas gracias! ¡Oye, Moe! ¿Puedo pagarte con un dibujo? ¡Buen intento, doble A! ¡Ey, estaba bonito! Solo salida, no se atreve a entrar. ¡Estaba bonito! Oye, Homero, nos estamos sintiendo un poco incómodos. Tranquilo, amigo. Solo está haciendo su arte. ¿Verdad, Homero? ¡Oh, sí! ¡Arte! Oh, si no estabas haciendo eso. ¿Qué estabas haciendo? Lo disfrutabas, Homero. Lo disfrutabas. ¡Ay, ¿por qué no te conviertes en arte? Aquí está. Aquí es donde la magia se presenta. Buenas noticias, Homero. Bueno, ¿se trata de rosquillas? Ah, no. Vamos a tener una exposición dedicada totalmente a ti. ¡Ah, ya! Es como si el sueño de Mar se convirtiera en realidad para mí. ¡No es grandioso, March, para mí! Ey, por eso está enojada y celosa. Mira, March, están anunciando mi exposición en arte en América. Es la primera vez que me mencionan aquí. Eso creo. Me siento feliz por ti. Buenas noches. Adiós. ¿Estás molesta por algo? ¿Es por el viaje que hice con Barney a Machu Picchu? Ay, Homero, ser artista era mi sueño. Pero ahora, sin ni siquiera intentarlo, has logrado más en una semana de lo que yo he hecho en toda mi vida. Oh, cielo, siempre me gustó tu arte. Tus cuadros se parecen a las cosas como son en realidad. ¡Qué tierno! Pero, ¿qué opinaría si yo, no sé, participara en un concurso de eructos? Bueno, me sentiría un poco excitado. Tú no entiendes. March, he arruinado todo lo que he hecho. Mira al pobre de Bart. Pero finalmente encontré algo por lo que las personas me adoran a pesar de arruinarlo. Pues sí, deberás estar feliz. ¡Me siento pues bien! Bien. Nada más importa en tanto tú seas feliz. Ahora eso sí tiene sentido. Buenas noches. Espectacular, sin la odisea de Homero. Sin zapatos y sin camisa no hay chardonnay. Entonces compré un Rembrandt. Homero es el artista más peligroso en la escena de Springfield. Ahora veamos qué sorpresa nos depara para esta noche. Les ofrezco chapucería a la Kobayashi, un triciclo prestado de la colección Maggie Simpson. Esta pieza se intitula Repisa Fallida con cierre estúpido atorado y puré de manzana. Y finalmente... ¡Ey! Ese me gustó. ...mi cosa de resistance, intento de pajarera, uno. Hasta con pájaro incluido, ¿eh? ¿Podemos empezar a pujar con unos 10 mil dólares? Muy bien, ¿qué les parece un millón? Te daré dos dólares por el pajarraco si aún está con vida. ¿Qué sucede aquí? ¿Les gustaba mi obra? Homero, temo que solo les interesa lo que es nuevo y asombroso. Estas obras se parecen a la anterior. Has pasado de lo maravilloso a lo aburrido. ¿Por qué no nos llamas cuando hagas algo kitsch? Sí. Vamos, Gunter Kiotto. Si nos demos prisa, tal vez nos tocará un poco de heroína. ¡Esperen! ¡Vuelvan! ¡Soy un dios para ustedes! ¡Témanme o enfrentense a mi ira! ¡Ay, por favor! ¡Témanme ira! ¡Por favor! ¡Llámenme! Es que hizo algo muy similar a lo anterior. Hubiera hecho algo nuevo. Algo nuevo yo creo que sí pegaba. ¡No lo entiendo! ¿Por qué a las personas ya no les agrada mi obra? Homero, sé que has trabajado mucho, pero todas tus obras son iguales. Oye, Enrique Guzmán cambió su rutina y es más popular ahora que cuando era joven. ¿Quién? Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó y un cuate se paró y... ¡Ya me está cansando! El punto es que los grandes artistas siempre prueban cosas nuevas, como Miguel Ángel o Shaquille O'Neal. Solo necesitas un poco de inspiración. Museo donde la helipo. Ay, sí, ahora sí lo va a apoyar ya que fracasó, ¿verdad? ¿Verdad? No sea Magritte. ¿Verdad? Ah... En una era en donde todos pintaban retratos, él decidió cambiar pintando los canales de Venecia. Es glorioso, las calles están pavimentadas con agua, podría montar una morsa para ir a trabajar. Picasso en sus inicios pintaba con realismo, después pasó al cubismo y al final de su vida solo pintaba cartas amenazadoras a su editor. Lo llama en su periodo lleno de ira. No sé por qué siento que me están dando una clase de artes de Picasso y cosas así, ¿eh? Sí, 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 sí. Alvejas secas. ¡Ay, con jamón! ¿Tienes alguna idea? No, estos sujetos son genios. Nunca se me podría ocurrir algo como una sopa o un lápiz. Voy a descansar un minuto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué malo! ¿Qué le pasa? Hasta la vista, baby. Pero... No, ¿qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡La sopa está lista, panzón feo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, auxilio! ¡No! ¡No, no haga eso! ¡Andy Warhol! ¡Homero! ¡Homero! ¡Mar! ¡Ay, porque el arte me desprecia! ¡Jamás dice nada! ¡Oh! ¡Salgamos de aquí! ¿Será por eso? ¿Por eso? Papá, si el museo no te ha inspirado, tal vez deberías intentar algo más radical, como Cristo. ¿Es el sujeto que reveló los secretos de los magos? No, Cristo es un artista conceptual que hace enormes proyectos al aire libre. Una vez envolvió al Reichstag en plástico. ¡Al Reichstag no! ¡Ay, sí! Y también colocó cientos de sombrillas amarillas a lo largo de la autopista de California. ¿Por qué hizo eso? Para que el mundo fuese un lugar mágico, supongo. Aunque se desprendieron y mataron a algunas personas. ¿Sombrillas asesinas? Oh, por supuesto. ¡Exquisito! No, papá, no. Mi punto es que debes hacer algo enorme y osado. ¿Enorme? ¿Osado? ¡Lisa, eso es! Se me ocurre algo para un proyecto maravilloso y que todos vuelvan a amarme. Primer paso, robar todos los tapetes de las casas. ¿Tapetes? ¡Al diablo! ¡Bienvenidos a casa! ¡Adiós, casa de Flanders! Te veré en el infierno. Dios bendiga esta casa. ¡Hasta luego, los Simpsons! ¡Oh! Oye, están tapando todas las... ¿Cómo se llama? Los desagües, ¿no? Para que se vaya el agua, creo. O sea, va a inundar a la ciudad. Segundo paso, un snorkel para los animales. No fue sencillo, pero se los puse a todos los osos. Sí, yo me encargaré de los ponis y tú de los leones. Procura ajustárselos bien fuerte. Claro, él a los ponis y barde a los leones. Ahora el tercer paso. ¿Estás seguro que esto es arte y no vandalismo? Eso habrá de decidirlo la corte, hijo mío. Se parece más vandalismo. Empacadora de avena de Springfield. ¡Despierten! ¡Despierta, Springfield! ¡Tengo una sorpresa para ti! Creo que a nadie le va a gustar eso, ¿eh? ¡Oh, Dios! Creo que no. ¿Ahora qué? Eso no puede ser bueno. ¡Habitantes de Springfield, disfruten de mi nueva obra! ¡Homero! ¿Ahora qué has hecho? Es arte conceptual. Los grandes canales de Springfield. Como Venecia sin la peste. ¿Qué te parece? Creo que algunas personas se van a molestar. ¡Me fascina, Homero! ¡Has convertido a esta ciudad en una obra de arte! Solo desearía que Jasper Jones no hubiera robado mi lanchas. ¡Hasta luego, idiotas! Pero ellos son de este medio. ¿Las personas normales podrían no comprender? ¡Qué diluvio! ¡El diluvio! ¡Mod es un milagro! ¡El señor ha ahogado a los impíos y ha salvado a los justos! ¿No es Homero Simpson? Es más fácil entrar al cielo que al estado de Arizona. ¡Guácala! ¡Odio estos pantalones cortos! ¡Oigan! ¡Dan resultado! ¡Mis pies están empapados, pero mis piernas están totalmente secas! ¡Todo marcha bien, Milhouse! ¡Para eso son! ¡Para eso son los pantalones cortos! ¡A mí me gustan de quemar! ¡Mira, lo traigo! Todos son felices. Voy a hacerte una pregunta. Y espero que la respuesta sea así. ¿Crees que a mamá le gusta este alfiler para sombrero? ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, Edna! ¡Me has hecho el hombre más feliz de la Tierra! Ahora yo entiendo por qué lo dejó. Porque sí, luego lo dejó. Es que... ¡Ay! Mi mamá le puede... Mi mamá esto, mi mamá lo otro. Ella pensando que le iba a poner matrimonio, proponer. Y no. ¿Sale con eso? Homero, tengo que admitir que has creado algo que a las personas les fascina. En verdad eres un artista. No, solo un desquiciado que no pudo colocar un asador. Tú siempre has sido la artista de la familia. Oye, eso es cierto. ¿Es nuestra casa? Sí. ¿Estamos en el techo? Así es. ¿Y nos estábamos besando? Ay, no sé. ¿Es posible? Necesito un poco de inspiración. Ratero, le robó la obra de arte. Estuvo... No sé por qué. La verdad. Les voy a decir la verdad. ¿Quiere que les diga la verdad? Es que me gustó más este capítulo. De verdad me gustó. No sé por qué. Mero, me gustó más este capítulo que el anterior. No sé por qué. No sé. Pero el otro nuevo. Nunca lo había visto en la vida. Ya lo sé. Pero me gustó más este. De verdad. Comenta cuál te gustó más. Déjale en los comentarios qué capítulo te gustó más. Si el primero o el segundo. Así que el nuevo o el viejo. Amigos, si te gustaron los dos capítulos. Deja tu like. Suscríbete al canal de Roberto Ramdon. Y nos vemos próximamente con más capítulos. Bueno, próximamente con un capítulo nuevo. Porque ya tengo otro nuevo también. Adiós.